Bueno, voy a hacer ejercicio. Uy, ¿y me pitan en la mujer araña? A ver, a ver, a ver. No, si parece que sí es. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se acuerdan de mí? Soy Frank Furpe, el que le entrevistó con su esposo Jorjito allá en Chones. Oiga, ¿y está haciendo ejercicio? Uy, pues tú sabes que se viene la temporada playera, que uno tiene que estar fitness. ¿Y si la puedo grabar? Claro, ¿por qué no? Ahí está la amiga, vea eso. No, no, sí, sí. Oye, la mujer araña, no sé. ¿Ya está lista para la temporada playera? Casi, casi estoy lista. ¿Y tú qué andas haciendo por acá? Yo, yo por acá venía a hacer un ratito de ejercicio acá al parque, que veo que han puesto nuevas máquinas. Vine a hacer ejercicio. Ah, ¿todo ese ejercicio se hace? Claro, pues. Vea eso. La estiramiento es primordial, lo principal para todo esto. Hable en serio. Claro, pues. Chuta, se ve bien ese ejercicio, ¿ah? Ah, de verdad. Hasta, hay harta flexibilidad tiene. Normal. Oiga, oiga, y acá, de hecho en Aguayaquil, ¿cómo así se vino para acá? No estaba casada con Jorgito, el guayaco. Tú sabes que Jorgito es una persona un poco inestable, no está de aquí a allá, es como nómada, se muda así, como mudarse de casa. Ya. Pero se muda de mujer. Hable de ser. Claro, él no está con uno quieto, o sea, él tiene que estar con dos con tres para ser él, si no, no es él. No es Jorgito el guayaco. No, no es él. ¿Es verdad que está solterito o todavía están casados por papeles? No, nada que ver, al final nomás nos divorciamos y ya. ¿Ya se divorciaron tan rápido? ¿Una semana? O sea, es que eso es rapidito, pues. Ah, ya, ya, pero si Jorgito viene de nuevo y le dicen, no, que sí, que quiero volver, mi amor, así. Ya no quieren saber nada de Jorgito. No, ni sé quién es. Uy, ¿quién es ese? No, no lo conozco. Hable serio, entonces va a hacer ejercicio. Claro. Estamos viendo cómo hace ejercicio aquí. La mujer araña, vea eso. Se va uno y vienen diez. Vea eso. Está la mujer araña, miren cómo hace ejercicio, vea. No, no, no. Eso es para mantener el equilibrio, pues. Ah, así como que está tirándote la araña ahí, ¿no? Claro. Vea eso. Ahí estamos, la mujer araña. Está soltera, está soltera, entonces. Claro, estoy soltera. Ah, vienen a hacer ejercicio, otras máquinas, vea eso. No, así. Ah, por eso es que así conserva la figura. Obvio, por supuesto. ¿Tú sabes qué? Si no, ¿quién más me la va a conservar? Tú no me la vas a conservar, porque por ti un lado pasas comiendo, comiendo. No, no, yo por mi lado vengo a hacer ejercicio. Si vienes a hacer ejercicio todos los días, yo también vengo. Dice que eres diez de bravo, ¿cierto? Cucharadora va a eres. Ahí más o menos, pero vea eso. Pero ya ni puede, creo que. Ah, ya sí puede, sí puede. Vea eso. Ahí está, soltera. Solterita, solterita, solterita. Como se debe, pues. Está haciendo unos ejercicios la mujer araña, vea eso. Mírenme. Cuerpazo la mujer araña. Todo eso es suyo, amiga. Sí. Y de nadie más. De nadie más, hasta ahora. Hasta ahora, después puede ser de alguien. Claro. Bueno, me voy, amiga. Sabe que ya me voy porque. ¿Por qué se va? Que como que, no sé, como que me puse un poquito como que estoy sudando, no sé. Me voy. Es que en los calores voy aquí, lo voy aquí. La dejo, amiga. Terrible. ¿Me vas a dejar? Sí, sí. Si nos dejas. Oye, como, si yo la quiero encontrar. Mi sol bella, amigo, búscame. Mi sol bella y me encuentras. Ya, chao, chao, cuídese. Pero un besito para su público. Besito. Chao, cuídese. Vaya a seguir con la. Con la rutina. Con la rutina. Y se va a ver, guapo esa mujer. Con la rutina.